Inspeccionando el ruedo Eso está por demostrar, ¿no? Pero que pican con más seguridad con un titón que con otro Mira, ¿ves? Todo está en jurisdicción de Roberto Alegre ¡Vale, vale, vale! ¡Toro, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Toro, Toro, Toro, eh! ¡Mírale un bonito, eh! ¡Vente! ¡Vente! ¡Ahí va! ¡El derecho! ¡Bien, Raúlito! ¡Bien, Raúlito! Vamos a ver a Pinsu Cómo me gusta este grupo, Raúl ¡Vamos! ¡Oye! 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 A ver, no, lo espero, no, lo espero un poquito, a ver... ¡Mujer por Dios! Muy bien, ε'gehen un poquito... ¡Me ha reactado ahí! ¡Muy bien, DC! ¡Muy bien! ¡Turlo! Robin Rodrigo López es complicado dejarle quieto aquí de salida incluso como más todavía ya es solo entre rondas pero de salida se torna más difícil bueno pues ahí tiene que ser lo tenía en la cabeza chaval la idea ya nos la ha mostrado lo que hace falta es algo más de garantías que le tiene que proponer vamos a ver si lo colocan de nuevo en suerte insiste el recortado como viene eso es signo de confetitividad y de un poquito de sensibilidad como es más bien viene a ver que son quietos para mí pero que no se ve tan claro no se se rompe con ese calote inicial que el de bueno pues te da un poco más de seguridad y luego si que es alguien que lo pueda hacer bien pero hay que aguantar ahí un poco de león es complicado bueno chicos hay que meterse con el toro y además vamos a ver vamos a ver a Roberto alegre y lo que decíamos lo que hiciste mejor para dentro que para fuera vamos a ver vamos a ver lo que tiene pensado en la cabeza va a tener tiene sus teclas el toro no es sencillo estar delante de él porque él mira para muchos sitios ¿ya ves? ¿ya ves el toro para dentro? ¿cómo va? muy bien Julián muy bien había aprovechado ese corrido muy bien muy bien vamos a ver